La Fiscalía Surcoreana pidió el lunes el arresto de la expresidenta Park Geun-hye. Tras ser destituida, la exmandataria debió comparecer ante la justicia por un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que precipitó su caída. El caso gira en torno a una confidente suya procesada por aprovechar su influencia para obtener sumas millonarias de grandes compañías. Park es acusada por complicidad y por haber permitido que su amiga, sin ningún cargo público, se implicara en asuntos del Estado. Si el tribunal correspondiente acepta la petición, Park se convertirá en la tercera expresidenta de Corea del Sur detenida por un caso de corrupción. Un procedimiento que enmarca el camino hacia las elecciones anticipadas del 9 de mayo.